Si, hemos vuelto y espero que esto no vuelva a ocurrir, subestimé el bloqueo creativo, ya que había tenido uno hace unos meses que lamentablemente se dio durante el capítulo de nuestro amigo vietnamita, pero la diferencia con este es que en esa ocasión no quería hacer nada debido a que mi prioridad era mi canal, mis redes sociales y sin duda alguna elevar la protección de los dispositivos donde alguna vez editaba mis videos. El bloqueo de este mes se debió por la presión del trabajo, la presión familiar, el cese del funcionamiento de mi editor de videos favorito y mi renuencia a buscar otro por temor a hacer más amigos vietnamitas en el proceso, lo cual me exige utilizar recursos un poco más humildes pero lo suficientemente seguros como para evitar otro tipo de usurpaciones. Esa mezcla de elementos solo desencadenó que por una semana los prive de mi contenido, pero eso al fin llegó a su fin. Más o menos, encontré una forma de equiparar el trabajo, la familia y el canal, y eso es organizando muy bien mi tiempo. Ello implicó mucha paciencia y en definitiva la adopción de medidas que probablemente afecten al canal, pero me temo que es la única solución posible para evitar más bloqueos en el corto plazo. No se preocupen, estas medidas no son caóticas y las explicaré ahora. Primero, voy a darle prioridad a los shorts ya que en los últimos días noté que son los videos que más alcance tienen en comparación a los últimos videos largos que subí. No se me asusten, los videos largos no desaparecerán, pero sí me llevaron a tomar la siguiente decisión. Segundo, de ahora en adelante, los videos largos serán exclusivamente de temas que quiero abordar en videos extensos o si de repente existe un tema que me exija abordar en un video largo, lo que lamentablemente implica que algunos formatos sean dejados de lado y corran la misma suerte que los videos de tusecreto.com. Si de casualidad tienen un formato favorito como el de biografía de personajes o curiosidades, entonces empiecen a reproducir esos videos hasta llegar a 500 o 1000 reproducciones. Lo mismo aplica para los temas que por lo general se abordan en el canal, de los cuales la loss media, el anime y el manga difícilmente serán olvidados, pero... Tercero, me temo que los videos de loss media, incluyendo cortos, incluyendo shorts, tendrán un ces en su producción. No chicos, no significa que lo enterraré, es solo que arrastré tanto este canal en la loss media que me olvidé de mis inicios, el anime, el manga y medio que el cine, pero de vez en cuando lo abordaré. Eso sí, no crean que me olvidé de mis pendientes. Cuarto, de ahora en adelante, el canal subirá videos exclusivamente los martes y viernes. Casos excepcionales, miércoles y sábados, ya que recuerden que por las noches llego cansado del trabajo y en las mañanas tengo otras actividades. Aplica tanto para shorts como para videos largos. Aquí se salvan los noticeros que se publicarán en algún día de la semana, pero su frecuencia será entre 2 a 3 videos por semana. En el peor de los casos, solo uno, ya que estos videos, créanlo o no, me exigen un poco más que los shorts habituales por la naturaleza y premura de la noticia. Estos son los cambios que implementaré. Esta semana de vacaciones, por así decirlo, me ayudó a despejar la mente y esta es la mejor solución que encontré, de modo que ya no me sienta presionado por el canal y mucho menos los deje abandonados. Prácticamente ya tengo mi comunidad y no pretendo dejarla, incluso si me sigo estancando en visitas. The Sunbrush comenzó con 10 suscriptores en 2012 y desde la fecha no ha cesado su actividad y no pretendo hacerlo ahora. Bueno chicos, eso sería el anuncio del día de hoy. Déjenme en comentarios sus impresiones al respecto o si hay algún punto de mejora para el canal. Ya saben que los leo con gusto. Si por A o B tienen temas de los media, anime, manga o cosas afines al canal, pueden dejármelo en comentarios o enviarme mensaje a mis redes sociales, twitter e instagram. Ya saben que sus sugerencias son bienvenidas, pero tomen en cuenta los puntos mencionados y mi tiempo. Por mi parte, eso sería todo y me regreso a chambear. Este fue su amigo Samy Leonardox, el otaku sinvergüenza, quien les dice nos vemos. Hasta la próxima.